...y justicia frente Independiente, Riva Davía de Mendoza, Gonzalo Bustamante metía el centro, no llegaba nada y buena respuesta de Josué Ayala, esta chance para el Alcón, que venía de caer 2 a 0 con Almirante Brown 28 de la primera parte, Benítez y el Caño Abesca, le queda a Guarino el remate, Josué Ayala de Arrota y Víctor Piri, salve, sí, el goleador marcando el 1 a 0 para el Alcón, grito número 19 en el torneo para el Uruguayo de 31 años, ex universitario de Perú y Salud de México entre otros está segundo en la tarde de goleadores, después de Gonzalo Castillejos, quien, como les contaba Pablo, marcó 1 esta jornada Recalde mete el centro, Sánchez de cabeza, le queda a Brites Ojeda, el remate, Martín Perafán de rebote y de Miranda, se lo perdía la lepra mendocina que venía con un par de victorias en fila, frente a Chacarita y Desamparados ese es Claudio del Bosco, el DT justamente del equipo mendocino y nos vamos al complemento, al bíblico 4, Federico Guerra con el centro saca a Marcelo Benítez, aparece Brites Ojeda, primera con el pecho y toma, golazo arriba tercer tanto en la temporada para el ex Huracán y Racing, entre otros el segundo ejercicio antiatrético, Tucumán y Chacarita, es volante central Brites Ojeda y aquí llegó para marcar ese lindo gol, tiro libre para defensa y justicia Benítez con el remate, Ayala y el Traves Añez salvaban al independiente arriba Davia recordemos que en la primera vuelta del torneo habían terminado 2 a 2 tiro libre, Facundo Silva la mete al área Gux la baja de cabeza Piri Salves con el remate, pega en Albacete Luis Jerez Silva en el rebote y una respuesta de Ayala al final defensa y justicia y a independiente Rivadavia terminaron 1 a 1 en Florencio Varela